¿Qué tal gente desde Alecim.com? Hoy me encuentro en la parte sur de Buenos Aires Específicamente en la población de Berazategui Hoy me invitaron a algo que es muy popular por acá Cuando estamos comenzando el mes Y es un asado Con todos los hierros ¿Qué tal gente desde Alecim.com? Aquí voy desde el bondi, desde el colectivo, desde el bus, desde el microbus, desde el omnibus La cuestión es que hoy voy a formar parte de un ritual argentino muy emblemático Hoy voy a formar parte de un grupo de amigos que se juntan para hacer un asado Gente genial, si hay algo de lo que todo el mundo habla en la Argentina es el asado Ese momento tan especial en el que se juntan los amigos a charlar, conversar, compartir, a degustar la carne Momento para matar el hambre y ganar panza La invitación de hoy fue hacia una de las zonas del conurbano Precisamente a la población de Berazategui Lugar en donde el estilo de vida es muy diferente al de la ciudad de Buenos Aires ¿Qué tal gente genial? Estamos en Berazategui Ya me encontré con los panas que me invitaron para el asado Porque vamos a comprar en el super Pablo va a ser parte del equipo que va a hacer el asado Aquí está Adolf, que es el maestro del asado ¿Qué se necesita para hacer un buen asado, Adolf? Y primero vamos a comprar el escabio, que es lo principal que hay que tener al final No se puede hacer un asado Yo soy un experto en el asado, así que voy a aprender de esta parte del ritual tan respetado, tan legendario que es hacer un asado argentino Si vamos a comer un asado, tomamos un buen vino Y si siempre es así, es uno bueno para la carne y después otro para el después ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál vino le llama la atención? Ok, este es el vino que Pablo recomienda para el asado Vale 43 pesos Tres Santa Filomena, o sea, uno solo del bueno y tres del después Pero el bueno es para... Ok, este se supone que es el bueno, ¿no? ¿Qué tiene de bueno ese vino? Es un vino saborizado que es rico, es rico de tomar Ah, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Vamos a tomar fornés, así que vamos a llevar fornés Fernet Siempre si vas a tomar fornés, llévate la coquita chiquita, que dura mucho más el gas Consejo para el escadio, llevar la coca chiquita porque conserva más el gas Tres cocas, uff, alto mercado, ¿eh? ¿Y para el vino? ¿Llevamos una Fanta? Fanta es muy de cheto, amigo Llevamos una de estas porque Fanta es de cheto, me dicen acá Sí, estamos en el Conurbano Estamos en Berazategui, Conurbano, aquí se consume seco de naranja Y una de pomelo para los que no les gusta la naranja Vino, ferner y birra Y creo que la vamos a quedar corto Oh, Dios Vamos a hacer una picada, hay que llevar entonces Vamos a hacer una bolsa grande de maní Maní conurbano, ok Puedo decir, boludo, es un montón esto Maní japonés es este, ¿verdad? Que le dicen en Japón Genial Dos bolsas de maní japonés Maní puro Creo que está en la bolsa de papá más grande que yo he visto en mi vida 33 pesos este bolsón ¿Qué es lo que lleva una picada? Jamón, queso, salame, bordadela Te pones las aceituras, el pan Esto que está acá es la colecta del grupo ¿Qué opina aquí de la selección para la zona? De la sombra ahí Se complicó un poco, pero bueno Viajar todo y traer cabio Y aquí el protagonista de hoy, el fernet de litro ¿Qué opinas, Samo, de ese carrito? Y para mí se excedieron, ahora vamos a tener que comer pescado Yo en mi vida jamás he llenado un carrito así Yo confiero que está bastante bien, lástima que sea fin de mes Me estás pisando en el carrito, hijo de c*** ¿Qué es tu mamá? ¡Avisame, pelotudo! ¡No, me puso en el carrito! No sé, mira todo esto, no sé si vamos a comer todo eso Esto salía a 30 pesos Sin creer, tiene la fecha de crecimiento del año pasado Vamos a probar los chichitos de 33 pesos C***, 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 manteca Supera las expectativas Bueno gente, así vamos con el ritual Montándonos en una tolva en el conurbano Cuidado que son muy caros Bueno gente, este es mi primer asado oficial con argentinos ¿Para de la carne? Pego un montón de cosas acá Y falta lo más importante, la carne Queso en barra, maní, papas, machicito Si algo puedo decir de mi primer asado es que nadie escatima en darse gustos De hecho después de la primera colecta se hizo una segunda colecta Y luego otra tercera colecta para que no faltara nada en el asado Bienvenidos a una carnicería del cono urbano Donde el gauchito Antonio gira en la entrada Carbón y mucha carne Bueno aquí vamos por el cono urbano Llevando la carne, la protagonista del asado Más carne por acá Aquí hay un pollo entero 4 kilos de carne Una bolsa de pan Muchas gracias por invitarme a esta asada gente Dale, gracias, gracias ¿Qué íbamos a comer? ¿Taco? ¿Vamos a hacer los pollitos? Los pollitos, tranqui Vinimos desde capital hasta acá a puro comer asadito rico gente Esto es una calle de tierra Eso es parte de vivir el cono urbano de verdad Entonces con la picada inicia el ritual del asado Falta de la birra Falta de la birra, se está enfriando la birra Primero tiramos el pollo porque tarda mucho más en cocinar Cuando tenemos el pollo ya un poco cocido empezamos a matar Siempre va del lado del hueso para que le tarda más en cocinar Tiene un vacío, una tira y un pollito A dos horas comemos A la hora de honor Y tardamos una hora arreglando el carbón, ¿no? No, al principio el carbón, el fuego, el fernet, la picada Retrasó el proceso, ¿no? Es que no hay que apurar, el asado nunca hay que apurarlo porque se enoja Ah, el asado nunca hay que apurarlo porque se enoja Y esto es una jarra de fernet ¿Está mal? Así no lo grabes Ah, ok, no lo grabo Para mí es como una cerveza gigante No digas esas cosas de público Mucha gente mataron por eso Aquí Agus, ¿qué me trajo? Esto es el fernet, ¿no? El fernet, con coca ¿Cuál es la historia del fernet, Agus? El fumo es una bebida hecha con hierbas de origen italiano Pero que realmente se empezó a consumir en gran cantidad en Argentina Se usa medicinalmente también porque te ayuda a la digestión Hace cagar bastante Uy, rayos Ganamos en muchos sentidos Y fue ahí donde conocí la típica jarra del cono urbano Y aquí lo que hacen para que no corte la boca, ¿no? Exactamente Se le quema Un saludo para la gente del conurbano, guacho Amor al conurbano Son el maestro parrillero, ¿no? Y me tocó ir a parrilla ¿Cuántos manijas quieren comer ahora? Infocá a estos dinosaurios La típica taza En el cono urbano Adolf, ya estamos terminando el asado ¿Qué tal? Cuénteme Ya está, sacamos todo ahora a la mesa Y que los pibes se maten por la carne ¿Qué tal esa tira de asado? A punto, a punto Perfecta Sí ¿El mejor asado que se puede hacer en el cono urbano? Exacto Y ahora los pibes van a hacer sándwiches porque es así acá, loco Agarrás un pedazo de carne, lo metes entre un pan y te lo gastás Ahora lo que queda es disfrutar, comer y degustarnos con esta delicia Mira, mira los dinosaurios Gracias, Adolf Están ahí mastucando Un viernes después de haber trabajado toda la semana Esta es la reunión after office ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¡Pero probada, hijo de puta! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! Mira, esto es un asado así se come De la tabla peleándose por las porciones Así se come el asado Peleándose más, por favor ¡Sin.com! Y pues gente genial de sin.com Eso fue parte de mi primer asado En el cual participé de principio a fin Agradezco mucho la invitación Fue un gran asado con los pibes Un alto asado Seguiría en el dialecto argentino Lo disfruté mucho Entendí que más allá de solo comer También se trata de compartir De hacerse bullying De contar cosas Y de pasarla bien En un ambiente lleno de abundancia En donde cada uno aporta lo que puede Y al final de la jornada Nadie queda insatisfecho Todos quedan con la panza templada Gente genial de sin.com Después de esa exploración Y ese recorrido Y esa degustación de asado En el cóndor urbano Estamos de vuelta A la ciudad de Buenos Aires Una experiencia única Creo que en serio Por fin sé lo que es El ritual del asado De principio a fin Lo disfruté mucho De hecho Me metí tanto en la onda del asado Que en un punto No grabé muchos detalles Que solamente Viviendo el asado Se pueden Experimentar de verdad Y llegó la hora de despedirme Y pues bueno gente Eso fue todo Por el video de hoy Yo soy Luis Fernando Conductor de sin.com Aparte de hacer estos videos También soy músico Les dejo un canal de música Para que se pasen Por todas las melodías cósmicas Y nos vemos en otra Próxima edición O en otro próximo asado Cuéntame Quiero saber Que tal Europa Si ya te quitaron La ropa Algún irán beso